Chicos, estamos en mi canal, con un caldecito muy lindo. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a jugar el juego de Ryan. ¿Y quién te regaló ese juego? Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. ¿Y te gusta el juego de Ryan? Sí, 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 sí. Y chicos, yo no puedo salir en el video. Pues entonces vamos a ver a Ibanuel jugando el juego de Ryan. Cámara, acción. Déjenme mirar esto. Muy bien. Ibanuel, tienes que ir contando lo que vas a ir haciendo, ¿vale? Hoy vamos a competir con... Yo soy el último jugador. Yo voy a ser el nivel 8. No sé por qué, que voy a ser el último. Y de cierto, llame a todos los... Uh-huh. Vayan a los personajes chulos. Como ves, yo estoy solito aquí, jugando en la partida. Así hay que esquivar a todo el mundo. Y voy a ser el nivel 4, nivel 3, nivel 1. Se supone que así sea para llanar. Así necesitamos seguir llanando y hasta... Podemos meternos en cualquier camino. Y necesitamos ser 10 vueltas. 10 vueltas. Y cuando llegamos a la meta, son... A la meta, son... 2 vueltas y después una vuelta. Como ves, voy llanando. No te resulta fácil, porque... Es difícil... Chicos, no voy a salir en el video, pero Iván me dijo que no podía salir. Porque este vídeo no es de niño Como tú tienes algo Que no es de niño Pues tú no puedes salir Porque yo tengo que no es de niño Porque allá es la niña Eso La Biblia no es de niño No es de adulto De niño Lo que él le está diciendo Es que como tu Biblia es de niñas Su juego va a ser de niños Eso se llama Este Se me olvidó la palabra Discrimen por género Sí, voy ganando Sí, va ganando Y el último Es el que está haciendo esa vuelta ¿Qué le parece? El que está haciendo esa vuelta El último no se va a llorar nada ¿Y quién es el último? El que está por ahí Mira, el último El que está bien látiga Mira Yo soy el grandote Estoy ganando El último El último es el que está haciendo las curvas No me dispararon Una vuelta Una vuelta María, mira Mira, qué lindo Debenzo Hamburger Yo no te vería Un ahora ¿Qué tú querías ganar? ¿Ello o yo? Yo ¿Ello o yo? Yo Yo Chicos Dale like Dale like Porque en este mismo día Vamos a hacer dos Vamos a hacerle una pregunta A los fans A ver quiénes De ustedes ya han jugado El juego de Ryan Y si no lo han jugado Para saber si les gusta Este juego de Ryan Es nuevo Y Manuel cuenta De lo que trae el juego Un carrito De Ryan Que no se vende Un carrito de colección Bueno, sí Porque hay muchos carros De este juego Y hay uno Que ya es el último Y bueno Él es muy fan de Ryan Y ahora se compró Digo Le pidió a los reyes Las sábanas De Ryan De Ryan Y la cosa más ¿Y la qué? No sé qué más Y no sabe qué más Mira chicos Voy a ir Voy a ir al lugar Un play play nuevo La pista Cinco Cinco You are the champions Que llegaste Primer lugar Wow Awesome Despídete de tu fans Y Manuel Ah, todavía No te van a despedir Como son dos carillas Dos vueltas En ese huevo Vamos a ser dos carillas Ok No puedes hacer El video muy largo Son vueltas Que más que eso Y lo vamos a poner Lo vamos a poner Ahora puede salir Y ahora puede salir Y ahora puede salir Ryan Coo Coo Goss Pirate Panda Ryan Green Gus Oye No eres un No eres tan grato Sí, sí Que es un potaje ¿Qué? Un potaje Un potaje Un poten Chico Chico Fue el primer lugar Aparece Fue el primer lugar Ya fue Gatti Gastón Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Dale like Que entusias Que ya nada Escríbelo En los comentarios Te felicito A mi amigo Fabián Él fue El que me dijo Que Que fue Este Y que Y que Y que Lo pidieron Para el Santa Fe Un amigo mío Que estaba Conmigo En el Carlos Hace mucho Mucho Eso ya pasó Cien mil Cien mil meses Bueno, pasó hace tiempo Mil meses No, madre No se está exagerado Hace mil meses Yo creo que tú No habías ni nacido Hace tiempo Así que le das las gracias A tu amigo ¿Cómo se llama? Fabián Fabián El juego A Ivanoel Le gustó mucho Así que gracias Por tu sugerencia Y chicos Esta es la última vuelta Pero no se culpen Que vamos a hacer Otro video En este mismo No inventes Ya está bueno Bueno Ya mismo Lo despedimos Una vuelta Una carrera Y lo despedimos Escribe en los comentarios Si quieren que haga Otro video más De esto Después tenemos que Enseñarle los juegos De Versus Zombie Versus Whatever Y el Lego Worm Que fueron Todos los juegos Que Ivanoel Recibió Para Santa Y ustedes Recibieron juegos Para Santa Escríbanos ¿Cuál juego Les regaló Santa A los amiguitos Que están viendo Este video? A ver Porque si no han traído Si no le trajeron Bueno De Playstation Pues Pueden escribir Los juguetes Que le trajo Conta Tú Pueden escribir Los juguetes Que le dio Santa Aunque no sea De Playstation Muy bien Sí Porque parece Que lo tengamos En Lego Sili Donde El negocio Dicen Muy montado Mércule Con Escríbanos Y chicos Si están jugando Este juego Y yo le estoy llanando Yo soy el tiburón Ese Y si yo le estoy llanando Perdóname Bueno Si lo tienen Y estoy llanando Y tienen que estar jugando Perdóname Por si acaso Por si acaso Porque por eso Todo el mundo Tengo ahí Así perdóname Por favor Contar Mi corazón Oye Que lo siento Y así ya Ya me despido Y me despido Y choco de nuevo Ya se rendió Uno Va chicos Y tú ten Ahora Ahora de nuevo Despide No chico Porque Perdóname Pero estoy llorando Ay no llores Si llegaste Número uno Hasta la vista Baby Baby Baby